Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Siege Y hoy tenemos nueva guía, en este caso guía de accesorios de los alemanes del GSG9 Ya que bueno, hace unos días puse una encuesta por la página, o lo mejor dicho por la sección de comunidad de mi canal de Youtube Y se han elegido los alemanes, así que vamos a ver que accesorios son los mejores para cada arma de estos agentes Así que empecemos, en este caso vamos a empezar por los atacantes que serían los, bueno en este caso Bleach y Ikku Pues a ver, no me voy a engañaros, vale, pero en este caso Bleach tampoco tiene mucho en este sentido Así que sería obviamente el láser, siempre 100% en los escudos por el hecho de que sea normal, se suele atacar o disparar desde cadera Por lo que es más que acertada la opción de ponerle un láser Y obviamente de cañón sería siempre el freno de boca, para que vas a ponerle un silenciador a un tío que va en un escudo Que literalmente es, pues literalmente una cabalgata, vale, va todo el rato haciendo ahí ruido metálico, no sé qué, es tontería, vale Así que siempre freno boca y silenciador, vayamos a por Ikku o Ikku, como queráis llamarla, vale Así que vamos por aquí, tengo todo por aquí apuntado porque son bastantes armas, pero bueno, por si acaso Tenemos la AUG A2, que en este caso la tendríamos, la mira que quisiéramos, el cañón sería el de compensador ¿Para qué? Para reducir ese retroceso horizontal, es decir, de un lado para otro Sería obviamente la mejor opción, así que para que se os baña mucho menos este arma, la opción mejor, la mejor opción sería el de compensador Vamos a ir a por el siguiente arma que sería la 552 Comando, que lo tengo por aquí apuntado Y también sería, date caso, la mira, a gustos colores, está probando compensador tanto en vertical Es decir, la empuñadura vertical como empuñadura en ángulo, y a ver, obviamente tenéis una cosa en cuenta La empuñadura vertical es para reducir el retroceso vertical, y la empuñadura en ángulo es para apuntar mucho más rápido Igualmente el mejor cañón es el compensador Por cierto, si queréis saber un poco más de tema, de todos los detalles sobre los nuevos accesorios y tal Tendréis justo ahora mismo, como veis aquí en pantalla, arriba a la derecha, la guía de los nuevos cañones ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis, también os dejaré por aquí abajo, incluso allí también, dentro de unos minutillos La guía de los SAS, ya que lo hicimos hace unos días, así que bueno Compensador en este caso, el láser no es demasiado bueno ponerlo en ningún arma Prácticamente, solamente como he dicho, en los escudos y en las escopetas ¿Vale? Porque de normal con las escopetas se suele disparar de cadavera Pero bueno, para la gente que no sepa que es lo que hace el láser, es aumentar tu precisión disparando desde la cadera Es decir, sin apuntar Bien, vamos a ir con la G8A1 En este caso, la mira que nos dé la gana, tenemos tanto la empuñadura vertical como la empuñadura en ángulo En este caso, como ya he dicho antes, la empuñadura vertical para reducir ese retroceso vertical Y la empuñadura en ángulo para apuntar mucho más rápido Aquí la mejor opción, si os digo la verdad, es el compensador ¿Vale? Vais a daros cuenta que en casi la gran mayoría es el compensador Es en armas como mucho más locas Como por ejemplo, podría ser una ELA, podría ser un Jager, que luego lo veremos tranquilamente Donde sí que influye más el tema del cañón que le pongas No tanto, en este tipo de armas, ya sabéis que en R6 las armas no se van demasiado Suelen ser casi todas láser, igual tiene un pelín así un poquito más de retroceso una que otra Pero da un poquito igual Mi recomendación en este caso es empuñadura en ángulo y compensador ¿Vale? Pero más que nada porque en PC la verdad es que se puede controlar mucho mejor el recoil que en otras plataformas Así que bueno, ahí lo tenemos Con respecto a la pistola, más de lo mismo, ¿vale? Al ser exactamente la misma pistola, pues no hay ninguna diferencia Láser y freno de boca, ¿por qué el láser aquí si no estamos en un escudo? Porque el tema del arma secundaria es un arma que suele sacar solamente cuando estás en peligro ¿Cuándo estás en peligro? Pues cuando literalmente te acabas de quedar sin balas en el arma principal Y te estás pegando tiros con un enemigo que obviamente te quiere matar Por tanto, el láser viene muy bien Pasamos a los defensores Empecemos con Jager Tenemos por aquí la 416C Que en este caso vamos a ponerla con el reductor Empuñadura, láser obviamente no Y la mira es la que nos dé la gana El reductor lo que va a hacer es que tengamos mucho mejor retroceso Así que bueno, tampoco hay mucho más que decir sobre esto Reductor por aquí La escopeta pues no tiene mucho más Tengo esta mira puesta Y tenemos el láser para, como ya habéis visto O ya habéis podido escuchar la anterior explicación Para disparar mejor desde cadera, ¿vale? También tenemos por aquí la pistola Que es exactamente el mismo patrón que antes ¿Vale? Freno de boca, láser Es un juego bastante sencillo en ese sentido Pero bueno, pasemos a Bandit Tenemos la MP7 Que como vais a ver justo por aquí Tenemos el compensador y el láser El láser la verdad es que no es demasiado recomendable Lo tengo puesto un poco por trolear sinceramente Pero bueno, sería el compensador De por sí este arma es un arma que apenas se va ¿Vale? Así que como es un arma que apenas se va Lo suyo es que intentemos controlarlo de manera horizontal O intentemos reducir el retroceso horizontal Para eso lo ponemos el compensador ¿Por qué hacemos esto? Porque el recoil vertical es mucho más fácil de controlar ¿Vale? Es mucho más fácil controlar Un arma que solo cuando dispare se vaya hacia arriba Aunque sea mucho Que intentar controlar un arma que se vaya de lado a lado ¿Por qué? Porque de lado a lado puede ser un poco más impreciso Puede ser un poco más variable Pero si solamente es vertical Solamente tenemos que tirar hacia abajo del ratón O hacia abajo justo del joystick Es bastante sencillo en ese aspecto Por lo que en este caso el MP7 Con compensador La pistola es exactamente la misma La escopeta pues más de lo mismo ¿Vale? Como veis aquí no tengo la mira puesta Porque por si vais a ver que este arma es un arma bastante guay Que no necesita mira Al igual que por ejemplo Mucha gente me pregunta Caramelo ¿Por qué nunca llevas miras en esta En este arma? Porque literalmente la mira de bandit O la mira del MP7 Es una mira bastante buena La mira metálica es bastante buena Por lo que tampoco hace falta ponerla Ni hacer mucho con ella ¿Vale? Es decir Desde aquí se vería bastante bien Yo siempre recomiendo que pongáis la mira que os dé la gana Pero bueno Yo en mi caso Muchas de las veces Cuando me da un poco la pica Me quito la mira en la MP7 Tal cual ¿Eh? La escopeta esta obviamente no la hago Pero bueno mi gente Hasta aquí sería esta guía En este caso de los alemanes Si queréis que traiga más guías De los nuevos accesorios De otros operadores Ya sabéis que vamos por bloques Dejadme un buen ritudo de 5000 likes En el anterior no llegamos Por eso he traído un poco la guía En varios días posteriores Pero bueno Si llegamos a 5000 likes O a 4000 likes antes de mañana La publicaré justo mañana Eso sí Me tenéis que decir ¿Cuál queréis que sea la siguiente guía? ¿El FBI? ¿Las polacas? ¿Quién queréis que sea la siguiente guía? ¿Los rusos? Mañana más y mejor mi gente Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!